Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la Crafuel Alto de 1000W, este generador de energía, una estación de energía portátil que llevo ya varias semanas probando y que quiero contaros sus características. Es la marca Crafuel. Tiene varios dispositivos, varios modelos en su tienda, en su empresa, y la que tenemos aquí es de 1000W, que genera hasta 999W por hora. Es una salvajada. Tiene además en la parte superior, como veis aquí, un lugar para poder cargar dispositivos de forma inalámbrica. Tiene una banda de luz, tiene protección por todos los sitios, porque la idea es llevarla de camping, llevarla a las afueras, aunque también se puede utilizar en el ámbito profesional y personal, por supuesto. Y tiene protección por todos los lados, para que no se dañe ni el sistema de ventilación que veis aquí en los laterales, ni por supuesto la parte de circuitería interna. La luz tiene un sistema de SOS también, que luego os mostraré con más detalle, y en la parte trasera es limpia, simplemente muestran la logomarca, ya que todos los puertos están en la frente, en el frente del dispositivo, al contrario de otras marcas. En la parte inferior tenéis las características, todas las salidas USB-A, la salida USB-C, la salida de corriente alterna, la salida de corriente continua, la forma de cargar, que se puede cargar tanto con panel solar como con enchufe, como con la batería del coche. Tiene, como os mostraré, un cable para conectarlo al coche para que se carga. O sea, lógicamente, dependiendo de cómo se cargue, pues va a tardar más o menos, desde nueve horas con panel solar hasta siete horas con enchufe, etc. Depende mucho de las características. El caso es que lo encendemos, sin nada más encenderlo, tenemos la posibilidad de encenderlo con la luz, o hacer un doble clic en la luz para activar el modo SOS, simple clac, clac, y se activa el modo SOS, o desactivarlo pulsando de nuevo. Cuando la encendemos nos dice el porcentaje con el que está cargado el dispositivo. En este caso estamos a un 97%. Y como no tengo nada conectado de momento, pues no aparece ninguna información adicional. Aquí puedo decirle que la salida de corriente continua se active, los 14 voltios a 8 amperios, o los USB, los tres USB-A y el USB-C que tiene, o directamente la corriente alterna, que es el que va a permitir, dada la potencia, alimentar desde un horno microondas hasta una nevera, hasta una televisión. Es decir, hay potencia suficiente para que pueda alimentar ese tipo de dispositivos. No se recomienda que esté cargándose y ofreciendo energía al mismo tiempo, por supuesto. Forma de cargarlo. Tenemos por un lado esto de aquí, que va directamente al enchufe de la pared. Es la forma más rápida de cargar el dispositivo, de cargar la batería externa. Luego tenemos la posibilidad de cargarlo conectándolo al coche. Ojito con esto porque os podéis quedar sin batería en el coche. Es decir, tened un equilibrio ahí para no liar la parda. El caso es que también se puede cargar con la batería del coche. Tardaría más, unas 9 horas. Y tenemos la posibilidad de conectarlo a paneles solares. Lo conecto aquí. Esto iría directamente al panel solar, que no bien incluido con el precio, que por cierto vale 800 y pico euros esta estación de energía. Lo conectaría a panel solar y tardaría aproximadamente unas 10 horas en cargarse al 100%. Vamos a empezar a conectar cosillas. Aquí tengo, no sé, lo veis también, el DC, pues permite también sacar la corriente continua a partir de un conector semejante al de batería de coche. Si conecto, por ejemplo, el USB-C, pues ya me está diciendo que en este caso prácticamente no hay vatios. Pero si conecto un ventilador a la derecha de 23 vatios, pues me va diciendo la potencia que va ofreciendo. Esto es interesante porque si tiene un límite de 1000, pues yo sé la cantidad de dispositivos que puedo conectar de forma simultánea. Que sea un portátil, que sea un móvil, que sea una televisión. Y cuando vaya sumándolo todo, pues sé que no puedo pasar de los 1000 vatios. Bueno, os dejo abajo enlace para más información, así como enlace a la empresa, pues si tenéis más dudas. Hasta el próximo vídeo.